Yo quiero una lima limpia, pero no solo de papeles, quiero una lima limpia de violencia, de corrupción, de desorden, de estrés, de accidentes innecesarios, de muertes absurdas y de dolor que vemos todos los días por los medios de comunicación. Quiero una lima que construya, que viva distinto, que lata con un sentir diferente. Por eso, no a la revocatoria.